Kilómetros de catacumbas yacen bajo las calles de París, están plagadas de incontables almas. Un equipo de exploradores se aventura en las catacumbas y descubren cuál fue la verdadera función de la ciudad. Antes de empezar, este video es patrocinado por CyberGhost VPN. Una de todas las cosas que puedes hacer y la que más he estado utilizando es acceder a toda la biblioteca de Netflix. Si no sabían, Estados Unidos tiene el doble de contenido que Latinoamérica y España. Con CyberGhost VPN pueden acceder a todo este contenido en tan solo unos segundos. Lo único que tienen que hacer es seleccionar el país que ustedes quieran. Se conectan y listo. El catálogo de Netflix cambia completamente. Ahora pueden ver películas que no estaban disponibles en su país. Si se preguntan si están en inglés, las películas cuentan con subtítulos en español. Esto no es ningún problema. Y no solo pueden acceder a Netflix, también Amazon Prime, Disney Plus y muchos más. La diferencia es increíble. Con tan solo un clic ya pueden ver más de la mitad de las películas que están en el canal. Y algo muy importante, también nos ayuda a proteger la privacidad. Nadie puede saber lo que hacen en internet. Hay una promoción especial. Con el enlace en la descripción tienen 77% de descuento. Por 2 dólares con 75 al mes. La pueden usar en 7 dispositivos diferentes. Es compatible con todos los sistemas. Y si CyberGhost no les convenció, tienen 45 días para que les regresen su dinero. Scarlett es un alquimista. Cruzó la frontera de Irán, porque esa noche derrumbarán unas cuevas. En las que cree que hay un elemento faltante de su investigación. Va con Reza, un amigo de su padre. Si la descubren, su destino será la pena de muerte. Los dos entran en las cuevas. Tienen poco tiempo, en unos momentos las derrumbarán. Llegan hasta una pared. Ella le pega y adentro encuentra algo increíble. Es el código de la rosa. Ella lo está viendo, pero Reza sabe que tienen que irse. El padre de Scarlett buscó esto toda su vida. Está viendo el código. En unos segundos derrumbarán las cuevas. Cuando sale, ve un sujeto colgado y escucha su nombre. Las cuevas se derrumban. Pero en el último momento logra salir. Scarlett lo consiguió. Reza le dice que todos los que buscan la piedra de Flamel. Terminan muertos. Ahora está en Francia. Está haciendo un documental con ayuda de Benji. Scarlett está buscando la piedra filosofal. Se cree que es una legendaria sustancia. Que es capaz de convertir cualquier metal en oro. Y la clave de la vida eterna. Sabemos que su padre tenía esta investigación. Y al final se suicidó. Cuando saquearon la tumba de Flamel. Para encontrar la piedra filosofal. Estaba vacía. Igual la de su esposa. Van hasta su lápida. Flamel la diseñó y la grabó. El padre de Scarlett creía que en esos símbolos estaba la ubicación de la piedra filosofal. Con el código de la rosa puede traducir símbolos de la alquimia en arameo. Va a buscar a George. Su ex novio. No le interesa ayudarla. Y le recomienda a Benji que se aleje. La última vez que la vio terminó en una cárcel en Turquía y lo abandonó. Quiere que le ayude a traducir el arameo. Van hasta la lápida. George lo traduce. Toman la lápida y la voltean. No encuentran nada pero una palabra era sulfato de amonio. Scarlett toma unos productos de limpieza. Los mezcla y usa unos fósforos. Encuentran un nuevo código. Lo traduce pero solo son palabras. Ellos le dan un sentido a cada palabra. Concluyen que son las rejas del infierno. Ven la libreta de su padre. Los alquimistas pensaban esto. El número del diablo era el 741. Entonces tendría sentido pensar que el infierno está a 226 metros bajo la superficie de la tierra. Scarlett descifra que a 113 metros bajo la tumba de Flamel está la piedra. Saben que pueden bajar por las catacumbas. Hay más de 300 kilómetros. Pero se dan cuenta que las catacumbas no pasan abajo de la tumba de Flamel. Pero George sabe que hace años hubo una calle que colapsó sin ninguna respuesta. Creen que ahí hay una cámara oculta. Scarlett quiere bajar pero George no. Al día siguiente van un recorrido en las catacumbas. Hay 6 millones de cadáveres. Encuentran los restos del mismo cementerio que las tumbas de Flamel. Pero esa sección está prohibida y no hay paso. Un sujeto les dice que vayan a un bar y busquen a Papión. Él los llevará y cuando se voltean desaparece. Algo anda mal. Van al bar y una mujer con vestido blanco ve fijamente la cámara. Cuando entran ella los sigue viendo. Encuentran a Papión. Él no los quiere llevar porque esa sección no existe. Scarlett le dice que la diseñaron para ser un lugar invisible. Porque adentro puede haber un tesoro. Él acepta a cambio de que él y sus amigos se quedan con el tesoro. Al día siguiente se preparan. George no va a ir. Llega el equipo de Papión. Seth y su novia Suxi. Papión tiene una cicatriz en la mano. Benji pregunta cómo se la hizo pero no le quieren decir. Se infiltran por una calle. Papión deja su graffiti. Pap. Y llegan a un túnel de un tren abandonado. Allá hay una entrada secreta. Benji les activa las cámaras en sus lámparas. Todos van a entrar menos George. En ese momento sale un policía y lo taclea. No voy a ir. Esto hace que George entre. Lanzan una bomba de humo para que la policía no vea por dónde se fueron. Le ponen la lámpara a George. Él no quería entrar porque su hermano menor se agua en una cueva. Vemos que Papión ya ha recorrido todo esto por su graffiti. Sigue en su camino y les enseña que siempre hay personas extrañas cantando. Y vemos a la mujer del bar. Encuentran un túnel lleno de huesos. No quieren pasar por ahí. Scarlett encuentra otro camino. Es más directo. Pero Papión les dice que nadie entra en ese túnel. Las personas que entran en ese túnel jamás salen. Scarlett sabe que si van por ahí ahorrarán muchas horas. Él se exalta. Les dice que tenían un amigo llamado la Top. Vivió en las catacumbas durante años. Conocía a cada corredor. Menos ese. Sabía que era malo. Un día entró por ahí. Y nadie lo volvió a ver. Papión no irá por ahí. Todos entran al túnel de huesos. Pero Benji se atora. Al final el túnel se derrumba. Benji logra salir. Se colapsa y se dan cuenta que están en el mismo lugar. Papión no sabe qué está pasando. Porque no hay vueltas en el camino. Sabe que eso no debería estar ahí. El único camino es el otro túnel. Papión no quiere entrar. Pero es la única forma. Adentro encuentran un graffiti de Papión. Pero él les jura que jamás había entrado. Escuchen que está sonando un teléfono. George encuentra la calle que colapsó hace años. Cientos de personas murieron ahí. Y Papión les dice que cuando enviaron personas a ayudar. 50 desaparecieron. Encuentran un piano. George les dice que cuando era niño tenía el mismo piano. Él y su hermano lo tocaban. Se le hace extraño que tenga una tecla rota. Porque el de él tenía la misma tecla rota. Papión sabe que no deberían estar ahí. El teléfono sigue sonando. Scarlett sigue el sonido hasta que llega al teléfono. Contesta y escucha su nombre. Ella cuelga asustada. Un sujeto les dice que no deberían estar aquí. Es la top. Ninguno de ustedes debería estar aquí. Y les dice a sus amigos que nunca vinieron a buscarlo. Él los llevará a la salida. Los siguen y ven que en el techo se hacen grietas. Corren antes de que colapsen. Les dice que la única forma de salir es bajando. No quieren bajar pero Scarlett cree que abajo está la cámara y ahí está la salida. George se atora. Y cuando Benji está bajando. Algo rompió el gancho y casi se cae. Cuando están abajo escuchan un ruido extraño. No ven nada pero la cámara capta un niño. Tengo miedo güey. Papión les dice que la top es diferente ahora. Y encuentran una puerta. No hay salida y se enojan con la top. Pero George y Scarlett ven más códigos en la pared. Y un escarabajo egipcio. Saben que los faraones ocultaban cosas con la bisagra tolamaica. ¿Quién podría explicar de qué están hablando? ¿Qué demonios es tolamaica? Tolamaica es un tipo de acertijo. Una cerradura antigua. Tienen que tomar la piedra de un lugar correcto o el techo colapsará. Como saben lo que hacen quitan la piedra correcta. Y se abre un nuevo camino. Todos entran y encuentran un cadáver conservado de un templario. Scarlett ve su libreta. Les pide que apaguen las lámparas. Ven que hay una luz. Y encuentran un camino abajo del agua. Scarlett encuentra el mural que tiene la piedra filosofal. También hay tesoros. Todos están felices porque encontraron lo que buscaban. Toma la piedra mientras los otros van por el tesoro. Pero se da cuenta que el tesoro es una trampa y todo se derrumba. Al parecer todos están bien. Suxi sí se dio un putazo. Y la top desapareció en los escombros. Scarlett usa la piedra en Suxi. Y con ella mágicamente la cura. Están buscando una salida. Y encuentran el dibujo de una puerta en el techo. Y una estrella gnóstica. Que significa como es arriba es abajo. Ven el piso y lo rompen. Se dan cuenta que hay un túnel. Adentro encuentran un texto. Que dice abandonen la esperanza a todo aquel que entra aquí. Scarlett sabe que es igual a la entrada del infierno de Dante. Todos entran y están en el mismo lugar. Pero todo está al revés. La entrada se sella de la nada y ahora todos están atrapados. Regresan por abajo del agua. Vemos que el cuerpo del templario ahora está descompuesto. Y todos ven a la top. Suxi se la acerca. Y cuando le da su mano se la putea de una forma brutal. La top desaparece. Y Suxi murió. Con la piedra tratan de revivirla pero no funciona. Papión llora su muerte pero tienen que salir ya. Están 300 metros bajo tierra. George les dice que son imágenes en espejo. Porque están haciendo lo mismo que ya hicieron. Solo siguen bajando más. Todos bajan, escuchan que alguien dice Scarlett. Cuando Benji está a punto de bajar escucha un ruido. Atrás está la mujer del bar. Ella lo asusta y se da un super putazo. Dejen su F por Benji. Scarlett llora pero deben salir. Mientras pasan por el túnel de los huesos. George ve a su hermano. Él le pide su ayuda. ¿Lo quiere salvar? Pero Scarlett le dice que es una ilusión. Después escuchan gritos. Ven un auto incendiándose. Adentro está el extraño que les dijo que buscaran a Papión. Él le dice que no fue su culpa. El sujeto lo arrastra hasta el auto. Se succiona y desaparece. Solo quedan sus piernas atrapadas en el piso. Los tres huyen y escuchan ruidos. Pero no van a volver. Mientras siguen su camino ven pasar a alguien. George le dice que pase lo que pase. El viaje a Turquía fue el mejor de su vida. En las paredes ven estatuas con rostros torturados. Ven a un demonio humanoide en una silla. ¡Por Dios tengo miedo! Todos corren pero las estatuas salen y atacan a George. Lo llevan a un lugar seguro. Su herida es brutal. Y está perdiendo mucha sangre. La piedra no lo puede curar. Y George le dice vitriolo. Que significa rectificando hallarás la roca oculta. Se da cuenta que la piedra filosofal no es la correcta. Y que tiene que devolverla para rectificarlo. Y así encontrar la piedra filosofal original. Scarlet tiene que regresar a todo ese camino. Se va corriendo sola. Tiene una estatua. Saluda a Benji. Sube. Donde había agua ahora es sangre. Algo le está ahogando pero logra escapar. Después encuentra a alguien horcado. ¿Qué hiciste? Del piso salen bocas y la muerden. Nada por la sangre y regresa la piedra a su lugar. Está buscando la piedra original. Pero abajo ve un espejo. Se ve ella misma y se da cuenta que ahora tiene los poderes de la piedra. Algo se acerca a George. Pero Zeta arrastra su cuerpo. Mientras Scarlet regresa ve el cuerpo de su padre colgado. Lo abraza y se disculpa por no contestarle el teléfono la noche en que murió. Y se desvanece. Regresa, sepulta otra estatua. Se da cuenta que George murió. Pone sus manos en su cuello y lo besa. George revive. Los tres huyen. Se dan cuenta que la única salida es un hoyo sin fin. Saben que si saltan morirán. Pero Scarlet les dice que deben rectificar si saltar. A George le atormenta la muerte de su hermano. Cuando se le atoró una pierna fue por ayuda. Y cuando regresó se había ahogado esperando que lo salvara. Y Zeta tiene un hijo que no reconoce. Siguen escuchando ruidos. Los tres se toman de las manos y saltan. Escuchan muchos gritos. Cuando caen no saben cómo sobrevivieron. Encuentran una alcantarilla. No la pueden abrir pero le empujan hacia abajo y encuentran su salida. Salen y están enfrente de Notre Dame. Los tres no pueden creer que lo lograron. Se abrazan. Y Zed se va sin decir ninguna palabra. Scarlet abraza a George. Y así termina todo. Si les gustó el video compártanlo y dejen su like. Vayan a seguirme en mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. Y comenten qué película les gustaría ver en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!